¿Qué sueño tenés para este año? Que este año se me dé y que quedemos todos conformes. Las heridas cerraron. ¿Cómo? Las heridas cerraron. No, seguro. Cuando vos haces todo lo posible para obtener algo que no tuviste, tratás de la próxima cosa que podés tener, agarrarla fuerte. Creo que Boca esa lesión la prendió. Bueno, se dieron cuenta que ya vino Maradona, se armó un revuelo total, ¿no? Sí, es distinto. Cambia todo cuando viene Diego. Hoy todos los proyectos venían siempre con nosotros. Hoy llegó Diego y se fueron todos con Diego, con nosotros no quedó nadie. Esto es un beneficio para usted. Y sí, ya hay veces que estar todos los días diciendo lo mismo, creo que un poco cansa, ¿no? Porque por todos los medios tenés que andar diciéndolo. Pero bueno, creo que así es la vida del deportista y más en Boca. ¿Vos creés que cuando el 10 de marzo arranca el campeonato se va a ver un Boca sólido y parejo? Bueno, yo creo que se va a ver un buen Boca. Yo creo que ahora tenemos todavía unos 15 o 20 días más para seguir trabajando. Ya el equipo va agarrando un poco la onda de lo que quiere Carlos. Hoy, te digo la verdad, me vine, aunque los chicos que entrenaron con nosotros no era mejor un equipo profesional, creo que como jugó el equipo hoy me vine muy conforme. Que así creo que a medida que va pasando el tiempo el equipo va enganchando la onda. Digamos que fe es lo que te sobra. Seguro, es lo último que siempre pierdo. Aparte, te digo que siempre fui una persona que tiré para adelante y más en este momento lo voy a seguir haciendo. Chao, buen año. Chao, suerte.